Y nos retiramos Como que no sé si siento Siento y cachito, no me acuerdo Verga wey, con todo este tráfico Que pena hacer el intro Hola que tal Bienvenidos El día de hoy les vamos a mostrar Esta BMW X4 35i Que de hecho hace tiempo les mostramos una blanca Aquí les voy a poner el link de video Sin embargo por los tiempos, por las prisas Nos enfocamos más en la X4 como tal El diseño exterior e interiores Pero no pudimos entrar tanto en el motor Justamente por la hora En la cual se lo estaban mostrando Ya era noche Pues no pudimos apreciar bien la bahía de motor Y demás, ¿no? Entonces justamente vamos a especializar Vamos a enfocarnos en este video En el motor Como tal Un dato curioso es que este es Uno de los pocos BMW Que tienen seguro Aquí en el cofre Como ustedes saben La mayoría de los BMW Simplemente la jadas dos veces Y ya se abre por completo Primero que nada Disculpen la presentación Andamos un poquito apresurados de tiempos Con este tráfico Como pueden ver Y no pudimos detallar Hoy en 2022 Sin embargo Es que es un motor deportivo Es un motor que tiene una respuesta Muy rápida El torque Esas 300 libras Pie de torque Las tiene desde 1500 revoluciones Hasta 5000 Entonces es un rango bastante amplio En el cual esta camioneta Tiene bastante poder Empuja bastante Y vean que bonito Dice no En esta combinación Gris que tenemos aquí Con los interiores Chocolate Es De verdad Preciosa Déjenme les muestro rápidamente O sea ven esta combinación Caray Gris Oxford Con interiores Cafecitos Es una preciosidad Y que decir Del diseño Aquí trasero Con los rines De 19 pulgadas Si no me equivoco Es una de las camionetas Más bonitas Y más dinámicas Obviamente Espacio de interior Y eso Ya les mostramos La otra camioneta Disculpen Aquí traemos La bolsa de cámara Pues espacio Más que suficiente En las plazas traseras Y el interior Igual Repito Si quieren verla Un poquito más a detalle Los invitamos A que vean Ese video Con la blanquita Donde platicamos Más de las cualidades Aquí los queremos poner Simplemente detrás Del volante Venimos aquí Por un cafecito Con nuestros amigos De Via Keto Los invitamos A que vengan A visitarlos De verdad Está muy Pero muy bonito El lugar Y también Un muy buen servicio Pero bueno Vamos a guardar Aquí tenemos Apertura automática De cajuela Vamos a poner aquí Las cosas Y como les comentaba Aquí nos vamos a enfocar Un poquito más En el manejo Como tal En cómo desempeña Esta camioneta Las cualidades De un BMW Sobre todo Los demás coches Vamos a entrar A detalle En todo eso Creo que vamos a estar Parados un poquito Aquí en el tráfico Vamos a poner pausa Y los encontramos En avenida principal Donde Donde no haya tanto Qué cabina tan más agradable Nosotros fanáticos De la marca De BMW Lo repetimos Es cómo se manejan Cómo te hacen sentir Detrás del volante Más que cualquier otra cosa Te hacen sentir Muy Cómodo No en cuanto a suspensión No tanto en cuanto a lujo Cómodo En cuanto a Posicionamiento De la camioneta Precisión De qué está haciendo Exactamente Qué parte de la llanta La suspensión Te da mucho input A ti como conductor Te da mucha información Eso es muy importante Muy importante Cuando vas manejando Y más Cuando le vas exigiendo A un auto De altas prestaciones Esta es una camioneta familiar Pero definitivamente Es una camioneta De desempeño Muchísimas gracias Al caballero del Jetta Que nos dio espacio Como pueden ver Tenemos cámara de reversa Ay, ay, ay Ay, se paniqueó Creo que no Él no mide También su coche Como nosotros Seguimos aún en el tráfico Pero quería comentarles Antes de Antes de ya agarrar La avenida principal Que justamente Ya en este año Bueno, un poquito antes Pero este 2017 Ya contamos con una transmisión Automática De ocho velocidades Que la verdad Para no ser doble embrague Para ser automática regular Hace unos cambios Con una velocidad Espectacular Es súper rápida Y ayuda a poner la potencia Y ayuda a poner la potencia Al piso mucho mejor Es necesario recalcar Que todo BMW Aunque sea tracción integral Esta es tracción integral Esta versión Manda la mayoría De la potencia A las llantas traseras Entonces digamos Que es un poquito más Hacia tracción trasera Que cualquier otro Otra camioneta Similar Audi La mayoría de la potencia La manda Al eje frontal Únicamente Sus versiones RS Más del 50% Puede ir a las llantas de atrás Y Mercedes Igual Solamente en los AMG La mayoría de la potencia Puede salir en las llantas traseras Esta no es la M Digo Tiene paquete M Deportivo Pero es la 35 No es X4M Y incluso esta Manda Hasta 70% O 75 Si no me equivoco A las llantas traseras Entonces Tiene un manejo Súper dinámico Súmale a eso El centro de gravedad Muy bajito Que tienen estas camionetas La respuesta inmediata Del motor Y de esta caja De 8 velocidades Y te da una sensación De deportivo De verdad Es una maravilla Al momento de manejar Esa blanquita Que les mostramos En el video No teníamos Tanta experiencia Con crossovers De desempeño En ese entonces No habíamos manejado Tantas Porsches Y tampoco Audis De desempeño Únicamente Las podemos comparar Con unas poquitas Y con Mercedes Benz Ya ahorita Con una mejor Perspectiva De sus rivales Les podemos decir Que si BMW Es de nuestros favoritos Por un buen A nosotros Que nos gusta la manejada Cubre todas las Las cosas Que uno busca De este tipo De vehículos Mucha precisión Sé que esto No es muy relevante Para muchas personas Pero a mí me encantan Los coches En los que puedo medir También Los vidros Cuando los vidros Se pueden Poner justamente Donde los quieres Incluso esos detalles No todos los coches Son así Hay unos que Es muy poco preciso El tener que estar Subiendo y bajando Vidros Y sin eso Pueden tener el preciso Ahora imagínense Las demás cualidades De manejo No mames Acaban de chocar ahí Sabía que había algo raro Me iba a meter a la izquierda Como todos estos pendejos Pero dije Hay algo raro En esos coches ¿Qué hacen ahí? Listo Ya estamos en la avenida principal Tenemos distintos modos De manejo Desde Sport Sport Plus Comfort Sin embargo En Sport Plus Nos desactiva un poco El control de tracción Entonces Usualmente No entramos en ese modo Por lo mismo Sin embargo En este vehículo Que es tracción integral No hay tanto inconveniente Lo puedes tener desactivado Y no hay tanto riesgo De que el vehículo patine O pierda el control Tenga sobreviraje Es muy difícil Si puedes llegar a ese punto Si le exiges demasiado Pero pues vaya No vamos a llegar a eso Sin embargo Tiene una respuesta Prácticamente inmediata Del acelerador Los turbos La respuesta del turbo Infla más rápido Y en general La camioneta se vuelve Un poquito más dinámica Quiero hacer un poquito De espacio Para mostrarles el desempeño La camioneta se vuelve La camioneta se vuelve Pues prácticamente es como tener un deportivo Un deportivo de estos años Obviamente ya Coches más recientes Son muy rápidos Muy pero muy rápidos Este no cae en lo Vamos a decirlo En lo estúpidamente rápido Todavía no llega a ese nivel Delata un poquito Su No mames Lamentablemente no podemos Mostrarles más del desempeño Ya hay tráfico En toda la ciudad Toda la ciudad Absolutamente Todas las avenidas Ya no tenemos Donde mostrarles El desempeño De estos autos Pásale caballero Y muy importante Es que aquí en Toluca Los que nos estén viendo De otros lados Estamos en Toluca En México La cultura vial es pésima Y previamente El parque vehicular Era bastante reducido Pues un pueblo Es a las orillas De Ciudad de México No hay tanto Flujo vehicular Sin embargo Ya aumentó el flujo Pero la educación vial No Y pues acabamos Con ese tráfico Obviamente Estos 6 cilindros En línea Tan distintivo De la marca Turbo cargado Suena espectacular De los últimos años Obviamente previos Naturalmente aspirados Sonaban mucho mejor Pero de los últimos años Yo creo que este es El motor 6 cilindros Que mejor suena De toda la La gama de BMW Sin duda alguna Es un sonido precioso Debatible ahí Con el del M2 El del M2 Es una variación Es una variación No recuerdo el término El nombre La denominación Del motor El código Pero es prácticamente Este mismo bloque Y le modificaron Varias cosas Entre estos dos Entre el primer M2 Que salió Y este Que es prácticamente El mismo bloque El mejor sonido De motor Suena súper deportivo Como un Supra De los De los 90's Un 2JZ Curiosamente Porque ahora Muchos de ustedes saben El nuevo Supra Se basa en el Z4 Entonces que curioso Que Que este se asemeje Tanto el sonido Otro factor Para su manejo Espectacular Como pueden ver La curva Ni se dobla Nada la suspensión Es porque No es una camioneta Tan pesada Ya con fluidos Ya contando Me parece que también Equipaje BMW marca Un peso De 1.900 kilos 1.800 altos 1.800 y cacho Lo cual Para una camioneta Moderna Tracción integral Con Más de 300 caballos 300 cachito 304 305 Es poquito peso Lo comparamos A camioneta moderna Incluso coches modernos Ya Coches modernos Difícil que bajen De los 1.800 kilos Camionetas Casi ninguna Casi ninguna Abajo de las 2 toneladas Entonces Si ponemos Este tren motriz Espectacular En una camioneta De solo 1.800 kilos Resulta En este Dinamismo Perfecto Más dinámica Que las Porsches Que les hemos mostrado No Para nada El Porsche Sigue estado En otra categoría Pero Es lo más próximo Que puedes tener Y por la diferencia De precio Esto es No mames Cuanto Uy Tres weyes 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 Gracias.